El Peñón es un colegio de familias y lo que nos preocupamos en Peñón es por que ellos puedan ser lo mejor que puedan ser de la vida, con un sentido cristiano y que puedan trascender en donde, donde puedan, pero que tengan ese sentido de trascendencia y sean buenas personas. Eso es lo que queremos en el final del día. Nosotros aportamos mucha seguridad a los alumnos, pero al mismo tiempo estamos ayudando que más chicos y chicas de Montefalco podamos tener una mejor formación y que el Valle de Amilpa sea un lugar donde se viva un ambiente cristiano. Creo que el primer reto es creernos que podemos cambiar. El reto es que nuestros alumnos entiendan que pueden ser mejores. Lo que nosotros hacemos es que resaltamos las virtudes de cada uno de ellos. Es un colegio donde respetamos la individualidad, donde los tratamos uno a uno y cuando los tratamos individualmente, donde respetamos esa integridad de cada uno de ellos, ese colegio se vuelve trascendente, se vuelve único porque se sienten que los tratan como ellos los tratan en casa, se sienten en familia. Yo destacaría el buen ambiente familiar que se vive. Es algo que desde los fundadores nos han dicho siempre. Habrá que tratar a las familias como si fueran únicas, porque serán ellas quienes nos ayudarán a que el colegio se mantenga en el tiempo y serán ellas quienes pongan en el ambiente. Hemos logrado en los últimos, tal vez, ocho o diez años que todos los niños de tercero de preparatoria estudien en la universidad, porque les hemos inculcado que no hay crecimiento personal ni económico si no estudiamos.